La verdad es que quiero compartir una inquietud, una inquietud que me ha llegado a raíz de una serie de consultas, conversaciones que he tenido con vecinas y vecinos, especialmente de mi querida región de Los Ríos. Y esta consulta dice relación, si ustedes se han dado cuenta, cómo el desarrollo, el crecimiento de los centros urbanos de las ciudades ha ido en detrimento de lo que son los recursos naturales, es decir, del ecosistema con el cual también tenemos que convivir, tenemos que compartir y tenemos que cuidar, como ocurre hoy día en la misma región de Los Lagos, en las mismas regiones vecinas como el Bío Bío, como la Araucanía. Y yo no quiero que aquello que está sucediendo, que está ocurriendo en otras regiones, también acontezca en la región de Los Ríos, especialmente en la capital que es Valdivia. Es por ello que he revisado la legislación y con la experiencia que tengo de haber sido alcalde por 12 años de mi querida ciudad de Valdivia, me he dado cuenta que la legislación para conservar y preservar el medio ambiente, especialmente los humedales, los parques, no está lo suficientemente clara. Y es por ello que he compartido un proyecto de ley en conjunto con otros parlamentarios, parlamentarios que en la mayoría también son parlamentarios de las regiones que les he ya nombrado, y en la cual estamos requiriendo y solicitando que este proyecto de alguna forma se analice, se consensúe en el Congreso Nacional, especialmente en la Cámara de Diputados, y que vaya en el sentido de justamente proteger el ecosistema, proteger los humedales y proteger, por supuesto, los parques que nos rodean y que de alguna forma son los que nos hacen el diario vivir, hacerlo más agradable, más confortable, especialmente en los distintos barrios de las ciudades, de los centros urbanos donde existe más convivencia de vecinas y vecinos. Si a usted le interesa este tema, le invito a que conozca este proyecto, de tal forma que una vez que lo analice, me pueda retroalimentar entregándome todas sus observaciones y sus sugerencias, porque creo que va a ser una temática que nos va a llevar al final del día a tener un mejor medio ambiente donde poder convivir. Gracias.